El río Paraguay en el 2014 se caracterizó por más tiempo de lo habitual por una creciente que obligó desde mediados de este año y hasta hoy a los ribereños a abandonar sus viviendas que fueron totalmente tomadas por las aguas y vivir distribuidos en 150 refugios otorgados por el municipio capitalino. Para alivio de la población ribereña, en especial de los damnificados, el nivel de las aguas sigue bajando. La altura actual del río se encuentra lejos de lo que se conoce como situación de alerta, que es cuando el nivel del agua alcanza los 4,5 metros. A partir de 5,50 metros se habla de un nivel crítico de inundación, mientras que los 8 metros ya significa que se debe hacer una evacuación total. Asunción cuenta con casi 6.000 damnificados que pasaron las fiestas de Navidad en los refugios asignados, ya que no existe aún la orden de abandonarlo, debido a que a pesar del descenso del río Paraguay no existe la seguridad de que se mantenga en estas condiciones para los siguientes meses del año entrante.